Hola y bienvenidos de nuevo a otra nueva edición de Vamos a Jugar a Deus Ex. Vamos a cargar la última partida en la cual teníamos que estar a la fuga. Vamos a intentar ver si podemos salir... Uy, esta zona con rapidez. Aunque es bastante probable que no podamos. Pues no. No puede haber ido lejos. Ya me imagino que no. Sí, por la zona. Entonces ahora una salida por el otro lado. ¡Oh! No me han visto. No sé si habrá a lo mejor una salida por aquí. Y vamos a ver los objetivos. Objetivos. Notas. Sigo por la explosión de la contralautista para hundir el bar. El carguero. Ah, o sea que estamos... Estamos en una mala posición. ¡Uy! Vaya. Esto yo diría que... No es lo que deberíamos hacer. Sí, es lo que opinan. Sí, es lo que opinan. ¿Dónde estaba? Este tío. Ahora ya me han pillado. Maldita sea. Buah, buah, buah. Vale, tendremos que... ¡Oh! Creo que no me puedo atacar. ¡Oh, sí! ¡Ven aquí! A ver si conseguimos algo de munición. ¡Uy! Vale, menos mal. Vamos a ver a nuestro amigo. Estamos un poco tocados, pero bueno. Podría haber sido peor. Vale, o sea, tiene que estar en casa, probablemente. Y... Creo que era por aquí. Y la entrevista debe estar en casa. Bueno, vamos a grabar. Vamos a intentar a ver si podemos levantarnos. Vamos a intentar a ver si podemos levantarnos. Vamos a ver si puedo coger esto y ponerlo aquí. También es una muerta nativa. Vale. ¿Peligro mantenerse lejos? O sea, no es aquí. Creo que había una... Creo que esto antes lo había hecho. ¡Oh! ¿Ahora balística? ¿Cómo voy a guiar más armaduras? ¡Oh! Un extintor... Oh, una herramienta mixta. ¡Perfecto! Vamos a ver si no me ha preparado por aquí o nada. Sí, me ha preparado un recibimiento. Hola, ¿no disparas? ¡Perfecto! Vamos a conseguir los explosivos del contrabandista. ¡Hola! ¡Ey! ¡Ey! Vendela a una perdida, diga $2,500. También puedes tener una mitad de doce de lambas por $2,400. Mejor comprar ahora. Vendelo barato solo porque muchas personas podrían morir. No, prefiero las MLA's. Porque creo que no lo tengo. Déjame en paz, cientos de millones de vidas están en juego. Dime un descanso. Cientos de millones de vidas están en juego. Me gusta lo que estás haciendo, pero tengo que cubrir mis costos. Hey, estoy empezando a sentir nervioso sobre esto. Lo que vas a hacer es ponerle un poco de cabeza. No quiero ningún problema de las autoridades. En realidad, UNATCO está planeando una operación de algún tipo. Puede que quieras salir de Hell's Kitchen después de ir. ¿Qué tipo de operación? Un manhunt. Para mí. No creo que quieras caer en el medio. Gracias por la alerta. Vamos a cerrar esto. ¿Me estás diciendo la verdad sobre esto, Super Freighter? Probablemente quieren descargar el gobierno con una epidemia, para que sea más fácil de descargar el poder. Si me preguntan, supongo que FEMA quiere causar una emergencia nacional y obtener el control del ejército. Creo que podemos esperar que Walton Simons hacer un golpe de poder de una manera o otra. Eso es todo lo que necesitarían. Una emergencia nacional. Luego podrían retirar el presidente, cerrar el Congreso y suspender la Constitución. Es terrible. En principio he venido por las MLA, así que... Porque la munición de GEP, esto me suena a que necesitaré un arma. No. 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 A ver si puedo salir de aquí, rápidamente. Oh, un refresco, fantástico. Galas, una ganzúa, perfecto. ¿Y esto? Uy, esto tiene pinta de seguridad. No debería, pero... Voy a hacer dos herramientas. Voy a hacer, repa. Voy a guardarlas para cosas más importantes, pero... Oh, con flaje termo óptico. Esto tiene muy buena pinta. ¿Un botiquín? Oh, rebre 12. Y el con flaje termo óptico este... Yo diría que va a ser de lo más útil. Voy a utilizar la pantalla de aumentos. Vale, habría que mirar a ver que puedo actualizarme. Tengo la protección balística, que la utilizo mucho. La regeneración, que la debería actualizar. Regeneración, creo que mirá bien. Vamos a actualizarla. Vale. A ver cómo podemos salir de aquí. Sigarrillos... Hmmmm... 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 Otra ganzúa. Vale. Voy a tener que ver qué manera hay de salir de aquí. ¡Oh! Empezamos. Ya está ahí. ¡Venga! ¡Venid aquí! Tengo por aquí un dragón. Esperan dos. ¡Hola! ¡Cabrón! Creo que tendría que ir a la clínica gratuita. A ver si hay alguna manera de llegar sin que me maten. Lo cual estaría muy bien. ¡Uf! Lo soy casi, ¿no? Bueno, se nos ha colgado esto. Vale. Te daré a encontrarlo. Gracias. Y a ver si puedo encontrar por aquí la clínica. Vale. Clínica gratuita está aquí. Vamos a curarnos un poco. Me sentiré mucho más... Mucho mejor cuando no esté en rojo. Aquí está todo el mundo corriendo como si alguien hubiera cometido un asesinato. Pero... Vamos a curarnos todo. Vale. Perfecto. Así me gusta. Así me gusta. Se nos ha vuelto a colgar el juego. Así que vamos a intentar a ver si podemos llegar a la clínica. Que supongo que entrará por aquí. Vale. Perfecto. Ahora sí podemos trepar. O va a ser que nos van a dejar aquí. No puedo coger este tipo de basura. La caja de metal tampoco. Pero esta sí. No, no, no. Retira. Ahora. 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 La verdad es que el dragón va muy bien como arma. No sé. Vamos a subir por aquí. Y a ver si hay moros en la costa. No. Vamos. 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 Estoy preparado. I'm ready. Uh. Me estaba intentando disparar ya. Astillero de Brooklyn. División de lucha submarina. Vale. Hemos llegado a los astilleros. Así que lo próximo será. Intentar acabar con el cargamento. Y ver que se nos ofrece. Aunque me están ya diciendo que probablemente acabaremos teniendo que ir a visitar París. A ver que pasará por allí. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima.